Hola mis amigos, ¿cómo están? Aquí nosotros de regreso en el canal de Nelson y pues hoy vamos a tocar un tema muy delicado quizás y lamentable para las familias resulta que un ciudadano guatemalteco una persona que vivía aquí en Jabalí creo que tiene la misma edad que Chamoy Oting emprendió el sueño americano, ¿verdad? el sueño de muchas personas que van con el objetivo de hacerle una casa mamá prosperar económicamente pero desde que pones un pie allá afuera de casa rumbo para Estados Unidos los riesgos son muchos yo me enteré de la noticia por medio de un tiktok creo que un familiar lo puso y dije, ala gran, ¿cómo pudo haber pasado eso? pues resulta que el muchacho, un jovencito perdió la vida allá en Estados Unidos él es originario de aquí de Jabalí las razones no las seto nunca me puse a investigar, ¿verdad? pero por lo que se ha viralizado pues al parecer tienen problemas para traer el cuerpo aquí a Guatemala algo muy lamentable porque lo último que quiere una mamá es ver tan siquiera por última vez a su hijo y pues aquí han venido diferentes canales, ¿verdad? y pues cada uno quizás ha traído un aporte económico y hoy pues traemos aquí con Eddy se comunicaron ¿cómo está el asunto? fíjate que una suscriptora se comunicó conmigo y me dijo que si podíamos venir a dejarle una ayuda me mencionó el nombre del muchacho del que vi acá con ella sí, pues y yo no daba yo no daba el nombre me dijo es una señora que se le murió un hijo acá en Estados Unidos ahí fue donde yo capté ah, ya sé quién es, le dije yo pero permítame, le dije fue cuando te pregunté a vos que han llegado a canales acá y pues yo digo que sí, sí podemos y por eso es que estamos acá sí fíjese que, bueno, la otra vez no es que sea familiar directamente a nosotros pero sí tuvimos un caso muy similar el cual la persona falleció allá pero hay iglesias hay organizaciones ¿verdad? que a veces ayudan para mandar el cuerpo patriarcado creo que le llaman a ese a ese acto y pues no sé cómo está la situación nos gustaría de repente sí poder apoyar nosotros con ideas porque en estos momentos todo el pueblo debería de unirse porque a cualquiera le puede pasar mire ¿quién no tiene un familiar en Estados Unidos? un montón ¿verdad? y lo que cuesta y el dinero que hay que reunir sí lo peor que allá tal vez de repente cobren barato dicen algunos pero ya multiplicándolo ya en quetzales ya es un chingo de dinero y pues si el familiar se fue para allá es para hacer dinero ahí ya no ya no no está con vida entonces igual uno está a veces en jaranao aquí entonces vamos a visitarlo ahora ahí sí que sin importar quién sea uno muchas veces debe de unirse sí así es por acá está Mariana también y el canche ¿qué tal? bienvenido ¿qué tal canche? un metro aquí andábamos otros paseando si cabal te encontramos aquí vos estaba yo venía para acá porque allá estábamos aquí viene usted ¿cómo vamos a trabajar? ¿está grabando? sí grabando yo a tomar ayuda está bien buenas 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 ¿quién es? ah buenas buenas ¿qué tal? buenas 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 hasta aquí venimos doña reina mira ahí sí que nuestro más sentido pésame tal vez no me conoce igual a su hijo yo lo miraba hacia de vista aquí pues en jabalí cuando estaba aquí todavía pero miren lamentablemente no sé qué haya pasado pero él apareció sin vida el día lunes allá en los estados unidos y yo no sé como digo yo yo no sé ni cómo fue y nosotros aquí pues es lo poquito que él estaba ganando pues él hizo todo lo posible de sacarme de allá del bajillo donde estaba en la cenarilla y el río y lo poquito que él tenía ahorrado ya lo había invertido en una casa y ahorita últimamente no tenemos nada nada y por eso él yo me siento así apenada pues por pedir ayuda en los canales pero me da pena pero Dios sabe lo mejor de que todo lo hago por poder trasladar el cuerpo de él aquí a Guatemala y poder darle una sepultura aquí en el amatillo porque aquí lo quiero enterrar porque sinceramente yo fondo no tengo cómo y le pido a Dios de que Dios me ayude y que me den ayuda yo sé yo sé que Dios no me desampara y yo le pido a Dios que entre todo todo su apoyo de ustedes y de todos los canales que sé que todo va a ser posible poderlo traer de allá de los estados para ahí para Guatemala y poderlo ir a traer ahí nomás porque sinceramente yo dinero no tengo yo no no cuento con esos recursos esa cantidad de dinero porque no lo tengo y sería pecado mentir negar lo que yo tengo no tengo sí pues no y lo que estábamos platicando allá de que normalmente la gente va allá pues para apoyar a sus familiares lo lo poquito que le había ganado ya lo había invertido pero una pregunta disculpe que nos metamos tanto en el rollo va pero ya lo hicimos con Durman verdad hicimos una campaña de GoFoMe no sé si en los otros canales lo han tocado pero yo creo que hubiese sido una como un medio para recaudar más directo verdad cuánto lo que le están cobrando si alguna institución lo va a traer bueno con Byron hubo mucha gente que se unió en Estados Unidos me gustaría saber dónde está el muchacho también de veras en qué estado en qué estado en Houston en Houston en Houston Houston, Texas en Houston allá está en la mesa Montelo sí porque bueno tenemos muchas personas en Houston igual verdad y pues han ayudado pongo ejemplo siempre a Byron pero igual siempre hay gente que está dispuesta a apoyar de repente con un grano de arena ya estando allá en Houston en qué parte de Houston saber verdad y saber yo la verdad solo sé que ahí está pero en qué lugar si no sé por Texas si pero como hay lugar está en Mississippi saber en qué parte está ahí sí que solo mi hermana sabe en qué parte está porque yo no sé yo no sé si no puedo yo ahorita no sé ni dónde menos en el lado de bien así encontraron y aquí ya le habían puesto ahí no o o sé que la muerte y no se sabe de qué murió no no se sabe de qué murió tal vez un paro le dio pues no se sabe él solo lo encontraron ahí fallecido dice pero no le fueron avisar a mi hija la otra dice que dijeron que solo lo encontraron embrocado y solo su teléfono tenía así cerca dice pero la verdad yo no sé ni cómo y en autopsia no le han dado los resultados todavía o sí yo a este chavo lo conocí pues hay que pedirle esfuerzos a Dios verdad y yo sé que es un gran o sea no es fácil esto de estas cosas verdad realmente de que usted tiene que tener fuerzas y pues pedirle a Dios de que se reúna ese dinero para que se pueda traer a su hijo verdad porque realmente de que usted necesita velarlo acá estar con él verlo es mi mejor anhelo tenerlo tan siquiera por último día o última vez no sé pero yo quisiera velarlo aquí en mi casita aunque sea así como así él me lo dejó y él fue el que luchó por esto tener este techo donde estoy y aquí lo quiero velar así así como Dios me dé licencia y las fuerzas y el apoyo de las personas de que me van a apoyar y yo siempre lo único que deseo es que pueda compartir este granito de arena y me puedan apoyar en que sea con lo poquito que pueda mire pues está bien complicado yo le decía que si tienen algún otro familiar allá pueden querer una campaña que se llama una campaña de GoFomi se pone link en cualquiera de los canales y la gente solo puede donar ahí desde 10 15 dólares creo que les están cobrando una cantidad de 7 mil dólares para traer el cuerpo hasta aquí a Guatemala ¿verdad? 7 mil 500 dijo ella que le iban a cobrar dólares ¿qué sé yo? sí 7 mil 500 dólares bueno igual si alguien ya tuviera una experiencia como le digo yo tuve pero no fue directamente con nosotros sino que fue con un familiar y lo último que supe fue como una organización que fue creada en una iglesia porque muchas veces deben de abocarse a este tipo de instituciones también para poder agilizar o de repente ver si ellos pueden aportar económicamente también ¿verdad? ajá y pues yo si les recomendaría eso porque hay muchos hay muchachos que nosotros allá nos apoyaron igual fue un hospital pero alguien se tiene que menear pues y a él no le cobraron ni un solo centavo ¿verdad? ajá entonces yo pienso que si se podía ocupar el mismo método acá ¿verdad? si no tienen otra familia en Estados Unidos o algún suscriptor de confianza que haga una campaña en GoFome es más rápido de recaudar ¿verdad? son dos hermanos está una hermana y un hermano todavía allá ellos son los que están volteando pues Heidi me dijo a mí el otro día de que habían criado una cuenta de banco creo una cuenta de banco una página donde ahí podían ir todos los datos de ella y de las demás personas de que para los que querían apoyar pues ahí podían ir entonces sí también ya la crearon pues sí deben de compartir el link con todo ahí sí que sin importar quien sea compártanlo porque ahí sí que hoy es que ese link si es de la misma campaña que yo estoy hablando es más fácil es como mandar un video pero en vez de un video va a ir un enlace para que la gente done ¿verdad? y se coloca en un comentario ¿verdad? y de repente si se puede se pueden unir más para poder traer al muchacho aquí pobrecito ahí sí que cuánto lo sentimos porque ¿cuántos años tenía? no tenía más de 25 26 se iba a cumplir ahorita el 20 de agosto iba a cumplir sí 26 se iba a cumplir pues se miraba bien se miraba más jovencito sí se miraba bien jovencito ajá yo pensé que tenía unos 20 24 años dije yo 26 sí hombre ahí sí que lamentable bueno fíjese que aquí con el muchacho presente se comunicaron y pues vamos a dejarle una ayuda ¿verdad? de parte de una suscriptora ahí sí de parte de de Molenita estrella ella pues se comunicó conmigo el día de ayer y me dijo fíjate de que quiero mandarle una ayuda ella porque así es conocido el muchacho Tachuela bueno a él sí lo reconoce o sea sí sabía quién era pero y me dijo ah es que pero yo decía yo le decía de qué se trata la ayuda entonces no es que fíjate de que a él se le murió un hijo acá en los Estados Unidos ahí fue donde yo me recordé entonces ya sé quién es dije yo está bien yo voy a hablar con Nelson y fue cuando yo te pregunté y si podía no venir porque como yo había visto que habían venido otros canales entonces habría que hablarlo pero ella le mandó la cantidad acá de 400 canales que para algo dice que le va a servir y se lo manda de todo corazón ¿verdad? así es a él se lo voy a entregar no sé a quién cualquiera de nosotros dos va la de negro ¿es su hija también va a nuera? sí ah su hija sí pero igualmente es igual como que a la otra uno dos tres tres y cuatro cuatro ahí sí que de grano en grano se llena el buche la gallina muchas gracias a la antipidora la verdad porque Dios es tan lindo y poderoso le tocó su corazón yo sé que nosotros no se lo vamos a pagar pero ahí hay un Dios que se lo va a multiplicar y siempre gracias y que sea bendecida donde quiera que se encuentre y que Dios vaya siempre con ella verdad porque es duro lo que estamos pasando aquí pero yo sé que con las manos de Dios nos va a ayudar y nos va a proteger siempre verdad y se va a poder lograr lo que tanto anhelamos de tenerlo aquí de su lo lo velarlo aunque sea una noche verdad y sí que se va a poder primero Dios y que Dios siempre 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 se lo bendiga y la cuide donde quiera que esté sí gracias gracias bueno yo le agradezco a ella ante Dios primero le agradezco a Dios por todas las ayudas que ellos me están brindando y yo les deseo que los cuiden donde quiera que se encuentren y que reciban unas fuertes bendiciones de parte de allá arriba porque solamente él es el que se los va a multiplicar yo no se los voy a poder pagar pero ella es un Dios que se los él se los va a multiplicar primeramente Dios y les deseo muchas bendiciones que Dios se los derrame gracias gracias y una pregunta ¿cuánto tiempo tenía estar en Estados Unidos? dice que iba con 5 o 6 años no sé cuánto lleva ni siquiera me acuerdo ahorita cuánto tiempo tiene sí pues qué lamentable ¿verdad? él no dejó esposa ni nada no él estaba soltero él era mi único hijo que me aportaba ahorita mis alimentos para poder yo sobrevivir en este en este país porque durante él se luchó por irse para allá para darme lo mejor pero lamentablemente ya no se pudo pues qué se va a hacer ¿verdad? y sí que solo le pido a Dios por su alma que descanse en paz él allá porque él era el único que me daba mis sustentos mi gasto y todo porque era el único soltero que estaba sí pues y ahí los los más grandes pues ya tienes compañía usted muy bien sabe que ya 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 volaron ya es poco lo que aporta para el bienestar de uno y él era el único soltero que más me ha apoyado bueno dice que cuánto lo sentimos habrá igual cualquier apoyo que manden aquí al canal pues nos comunicamos con ustedes ¿verdad? y esperemos en Dios que reúnan los 7500 dólares para poder traer aquí al muchacho sí pues bueno entonces nos vemos adiós siempre gracias y ven Dios